Hola a todos, bellos y bellas, bienvenidos un vídeo más al canal El día de hoy os quiero enseñar una cosita que me ha llegado en el correo Así que si queréis ver qué es, quedaos Tengo que deciros, como habéis podido ver en el título, que sí he caído y me he comprado Una invitación de Aliexpress del reloj de Apple En este caso os dejo el link en la cajita de información por si queréis ir a echarle un vistazo Solamente ha tardado dos días en llegarme Y diréis, hola, dos días, Aliexpress Sí, porque el paquete venía de España Podíais elegir, creo que era España, Alemania, Estados Unidos, China Y me falta otro, que no sé cuál es Y podíais elegir y según el sitio que eligierais costaba más dinero o menos De España a España era más caro Pero yo pillé una promoción por la web del móvil Y me ha salido a 27 euros Así que creo que no está mal Por lo que leí en las... Madre mía En los comentarios, en las opiniones de la gente Decía que era el mejor que había probado Gente que había comprado dos, que había regalado y todas esas cosas Ahí dije, venga, pues como capricho de fin de carrera Me voy a comprar uno Y bueno, venía en esta cajita Que pone ahí Apple's Watch Ahí viene el dibujo de un reloj Y bueno, al abrirla Venía ahí puesto el reloj Y si sacas todas estas cosas Aquí venía el reloj Empaquetadito para que no se rayara ni nada Aquí venía el cable del cargador Y las instrucciones Que además de venir en chino Vienen en inglés Y menos mal, porque yo cuando las vi Me quedé en plan Bueno, pues nada Pues a ver cómo descifro el chino Pero no, también vienen en inglés Y nada, paso a enseñaros el reloj Vino sin nada de carga Y se carga en dos horas O sea, tú lo dejas dos horas ahí cargando Y ya se recarga el solito Como los móviles y todo eso Y bueno, este es Esta es la pantalla Es como dos dedos De grosor Venía con un protector de pantalla Al cual yo he quitado Porque no me apañaba Era de estos que vienen aquí Con una tira grande Y no veía nada Y bueno, es así La correa la he pedido en blanca Es bastante gordita Y es bastante larga Así que yo creo que aunque tengáis Una buena muñeca Os puede cerrar bien Y bueno, aquí está la cámara Y el micro Y ahí está el altavoz Por este lado Tiene el USB Para cargar Y el botón de encendido Y apagado Así que os voy a enseñar Lo que hay dentro Y todas esas cositas Al encenderlo Encontramos con esta pantalla Como si fuera un reloj normal Yo he configurado Para que salga esta Pero podéis elegir Ese modelo Ese O el que tengo yo Y al arrastrar Vais a la pantalla de inicio Como veis Es igual Igual que un móvil La hora La llamada Y los contactos Voy a enseñaros Lo que tiene el menú ¿Vale? El menú viene así Este es el tema Que yo he escogido Pero podéis cambiar el color Y todo eso Y vienen un montón de opciones Os las voy a decir Por si Por si estáis interesados E interesadas En comprar este reloj Viene Notificaciones Que serían los SMS Del móvil Cámara Sistema antipérdida Que eso es Que hace Buscar el teléfono Entonces Tú lo activas aquí Y el teléfono Aunque esté en silencio Suena Y lo puedes encontrar Configuración Se puede configurar el idioma Yo lo tengo en castellano Se puede configurar El idioma La hora Y todas esas cosas Como ya podéis imaginar Podómetro Que es el medidor de pasos Recordatorio de deporte Que tú lo activas Y cuando el reloj detecta Que tú llevas Mucho tiempo en reposo Suena una alarma Para que hagas ejercicio Monitor de sueño Que es para que Monitorices Las horas de sueño Que tú haces Lector del código IBI Alarma Calendario Perfiles Para que lo pongas En silencio Reunión Sonido Vibración Todas esas cosas Música Grabadora Cámara Cámara de vídeo La galería de vídeo Y de imágenes El explorador Herramientas De lo que sería La cobertura Del teléfono Administración de archivos Calculadora Y radio Y radio Como podéis suponer Puedes configurar El teléfono Aquí En el reloj Yo todavía no he tenido Tiempo De configurarlo Así que Si he podido Ir corriendo A Snapchat Que si Hoy domingo En cuanto suba el vídeo Os voy a contar Si he podido Configurar El reloj Por lo que he leído No es compatible Con Apple O sea con IOS No es compatible Cuando te descargas La aplicación No funciona Pero con Android Si yo soy Android Tengo un Samsung Normal y corriente Así que Voy a intentar Configurarlo Este fin de semana Para ver si funciona Y así poderos Daros Toda la información Pero bueno Creo que está Muy bien Me encanta Porque se parece mucho Al original Y bueno Es que esto Es de vestir total Lo malo Si tienes una muñequina Pequeña como yo Pues pareces ahora De repente Que tienes El puño de Hulk Pero yo Creo que es bastante bonito Me gusta mucho Es un capricho Que me he dado Por Por acabar la carrera Así que Estoy muy 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 contenta Me encanta Y sobre todo Me encanta El contador de pasos Soy una friki Me lo activo Allá donde voy Para ver Todos los pasos Que doy Todas las cosas Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Sin así dejarme Una manita arriba Dejarme en los comentarios Si tenéis un reloj parecido Si a lo mejor tenéis uno Igual de bueno Y más barato También podéis dejarnos El link En los comentarios Para así Que todos podamos tener Relojes chulis Y nada más Nosotros nos vemos aquí En este canal En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!